¿Cuál es el objetivo de los campeonatos? La verdad es que nosotros queremos salir campeones, no importa la situación que estemos o que esté el campeonato, solamente queremos ganar todos los partidos posibles y como te dije, pelear el campeonato. Es muy lindo estar ahí arriba y también ser invitado, pero bueno, la verdad nosotros vamos a seguir hasta donde nos dé, la verdad el equipo, el grupo está trabajando bastante bien y cualquiera que le toque jugar siempre se mata y eso hace que la competencia sea sana y también sea elevada. Yo creo que van a salir a querer demostrar la verdad y también están necesitados ellos de puntos, pero bueno, nosotros solamente pensamos nosotros y queremos salir a ganar, toque el rival que toque, nosotros queremos hacer nuestro juego y jugamos en casa y queremos ganar. Y como te dije, la verdad, reitero, queremos seguir por este camino y creo que si seguimos por este camino yo creo que vamos a llegar muy lejos.